Chavales aquí tenéis la skin del buen doctor Por aquí la tenéis chavales Esta sería la nueva skin Quiero que me digáis en los comentarios Que nota le ponéis chavales Y tiene como este gesto Usa el gesto integrado jugomórfico Para cambiar el estilo en las partidas Chavales en las partidas os podéis poner esto Y quiero que me digáis Que nota le ponéis a esta skin Nos vemos y un saludito a todos